Listo. Ya, entonces vamos a ver. Entonces aquí ya vemos un poco lo que son las condiciones de frontera. Entonces ustedes pueden observar lo que antes me explicaba. Aquí tenemos el paso de, en este caso, del flujo subcrítico. Digamos, aquí estamos de un flujo subcrítico, es de un flujo lento, como ustedes pueden ver. Y aquí hay una rápida, ¿sí ven? Es un canal que tiene una pendiente fuerte. Entonces comienza a aparecer, en este caso, ¿qué comienza a aparecer? Comienza a aparecer ya aquí una sección de control. ¿Sí? Aquí una sección de control. Y comienza ya a aparecer, en este caso, el calado crítico. Y ya comienza a llegar acá, prácticamente, esto ya sería, en este caso, es el IE sub C, este aquí. Y ahí es sub C, en donde aquí pasa todo el caudal. Aquí es el caudal, ¿sí? Pasa todo el caudal y se une, prácticamente, ¿qué? Entre lo que sería, desaparece el calado normal y aparece el calado crítico y solamente queda el calado crítico. Luego, el calado crítico, miren, se pasa hacia arriba y el calado normal está abajo. Entonces, ¿qué implica? Esta es, esta es lo que se llamaría, es la sección de control que les dije yo. ¿Sí? Entonces, si ustedes acuerdan el concepto de que era, de que era, en este caso, aquí, el calado crítico relacionado al caudal, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí pasa, entonces, decíamos, pasa el caudal máximo. Por supuesto, caudal máximo pasa por acá, porque acá no hay otra lámina, nada pasa por acá. ¿Sí? Entonces, no hay más que, ¿qué sería una condición de frontera? Es en donde se conocen específicamente las características del flujo, tanto aguas de arriba, aquí serían esas aguas de arriba, ¿sí? Aguas de arriba, como aguas de abajo. ¿Sí? Aquí conocemos exactamente. Son las condiciones de frontera. Entonces, conoce exactamente, conoce aquí cuál es el caudal que está pasando, cuál es el calado, cuál es la energía. Exactamente, aquí en las condiciones, en la sección de control. Entonces, de esta parte. Y aquí estamos hablando exactamente de un paso, en este caso, para que se dé flujo crítico, ¿qué es? El paso del flujo subcrítico al supercrítico. ¿Sí? Ahora, acá también tenemos otra forma de unir el de flujo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos incremento gradual del régimen dependiente subcrítico. Entonces, acá también igual, vea, de un subcrítico pasa a un supercrítico, algo similar a esto de acá. Pero esto es lo más latente, cómo funcionarían los tipos de flujos en este caso. ¿Sí? Y cómo queda el calado normal y cómo queda el calado crítico en la siguiente sección. Cómo estaba el calado normal y cómo está, digamos, estaba el calado crítico, comienza a aparecer acá. Esta es la primera parte. Entonces, algo similar es de esta de acá, sino que la pendiente es un poco más fuerte. Incremento gradual. Igual. Aquí dice intersección brusca de dos pendientes. Aquí, exactamente. Entonces, aquí tenemos, en este caso, un flujo subcrítico a un supercrítico. Entonces, aquí prácticamente es algo similar. Se invierte esto y es C y viene por acá. ¿Sí? Y se da, en este caso, aquí tenemos, en cambio, las pendientes. ¿Qué es la pendiente? La pendiente, en este caso, la pendiente normal es menor que la pendiente crítica. ¿Sí? Igual, pendiente normal, pendiente crítica. Y aquí también, igual, en cambio, la pendiente normal es mayor a la crítica, no es la crítica. Estos dos pasos prácticamente son de régimen subcrítico a supercrítico, algo similar a esto que explicamos acá. Ahora, puede darse, en cambio, de un régimen, en este caso, de un supercrítico a un régimen crítico, cuando tenemos una excepción de esta naturaleza. ¿Sí? Por lo general, esto nosotros lo diseñamos con la final de qué? De perder energía. De perder energía esto. ¿Sí? Perder energía que es una rápida, es una caída acá. Entonces, ustedes pueden ver acá, tenemos acá, la pendiente normal es mayor que la pendiente crítica. Aquí, en cambio, la pendiente normal es menor que la pendiente crítica. ¿Sí? Y acá estamos en un régimen rápido o supercrítico y pasamos a un régimen subcrítico o lento. ¿Sí? Y a partir de esto, aquí prácticamente ya aparece lo que es el calado 1, que sería, en este caso, el calado normal hacia aguas abajo. ¿Sí? Y a partir de esto, nosotros sabremos diseñar con qué pendiente vamos a trabajar para que, otra vez, que este flujo sea un régimen supercrítico que pase otra vez esto. Sí, pero lentamente, exactamente. Entonces, esto generalmente son estructuras, cuando nosotros somos, ya lo que son, en este caso, lo que son los disipadores de energía. ¿Pero basado en qué? Basado en lo que son los tipos de flujo y al final hablamos de transiciones, en este caso, de un flujo a otro flujo. ¿Sí? No sé si está un poco claro acá, pero aquí, justamente, está también acá las condiciones que hemos puesto, ¿no es cierto? Que ya conocemos de arriba, pero esto se está cumpliendo prácticamente en esos tres dibujos que yo he podido acá indicar. ¿Alguna pregunta tal vez ahí? ¿Fito? Perdón, no te escucho. ¿Resalto hidráulico me dijiste? Sí, profe, es que tengo problemas de transición de supercrítico, de supercrítico al clínico, ¿verdad, profe? Claro, exactamente, ya se da un salto hidráulico. Después vamos a ver justamente por qué, porque esto es del inicio justamente ya de los saltos o resaltos hidráulicos. Por eso estoy, eso tenemos que estar bien claro para trabajar ya lo que son resaltos hidráulicos. Sí, pues por eso yo un poco me quedo aquí bien explicándoles y tratando de entender todas las cosas para que no tengamos problemas, porque después tenemos que, en base a esto, tenemos que ir trabajando todos. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, muchachos? Pablo, tal vez nada, ¿todo bien? Todo correcto. Ya, listo. Vamos a las cientos. Aquí ya tenemos un ejercicio que me he planteado, ¿sí? Aquí me he planteado un ejercicio, entonces aquí hablamos lo que es, en este caso, un canal rectangular. Entonces aquí tenemos las dimensiones del canal rectangular, ¿sí? Y lo que deseo en este caso es calcular la energía específica mínima. Es lo que necesito saber. ¿Sí? Necesaria para conducir dicho caudal. Es esto. Entonces, anteriormente sabemos cuál es el calado, cuál es la velocidad, toda esa cosa. Pero necesito saber la energía mínima en este caso. Entonces, lo que yo me planteo es, este es el canal, en este caso el canal rectangular, ¿no es cierto? Los datos B, 3D8, caudal tanto y energía mínima cuánto. Es lo que tienes que saber. Entonces, aquí ya tenemos, en este caso, ustedes saben que siempre vamos a tener, ¿qué? Siempre vamos a tener, en este caso, vamos a tener una perda, digamos, de carga, que se llamó esta cosa, ¿sí? Aquí un H total, entonces H total, Y más, en este caso, va a ser B1 cuadrado sobre 2G. ¿No es cierto? Entonces vamos a calcular. Inicialmente dijimos que aquí la energía mínima es este. O sea, nosotros estábamos calculando que en este caso dice la energía específica mínima. Aquí era igual al calado crítico más la velocidad crítica sobre 2G. Entonces, utilizamos la fórmula anterior, la otra, ¿no es cierto? Vamos a calcular, en este caso, el caudal crítico unitario. Aquí era igual al caudal total sobre la base del canal. Y calculo, en este caso, el caudal crítico unitario que sería este. ¿Sí? Y lo que tengo que calcular es, en este caso, el BC, que sería, en este caso, la velocidad crítica. Ya en función de esto, vamos a ver las fórmulas para calcular, en este caso, ya calcular lo que es el BC, y para calcular, en este caso, la energía mínima. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Ya, aquí estamos. Entonces, aquí vamos a observar exactamente. Ys, ¿a qué era igual a fórmulas del formulario que tenemos anteriormente? Ys es igual a raíz cúbica del caudal unitario que ya calculamos arriba, sobre G. Ys, entonces ya tenemos al final Ys, tenemos calculado lo que necesitábamos acá en esta fórmula. ¿Sí? Lo que necesitábamos acá, este Ys. ¿Sí? En función de cuál calculamos? En función del Qc. ¿Sí? Ys. Entonces, aquí tenemos Ys, 0.702. Y en función de Ys, calculamos BC. ¿Sí? O sea, la velocidad crítica. Y al final tenemos este valor de acá. Entonces, simplemente hay que saber, ver qué fórmulas utilizamos. Y como ya tenemos los valores, entonces inmediatamente calculamos la energía mínima. Entonces, en este caso va a ser Ys, más de lo que es BC acá. En final, la energía mínima va a ser de 1.02, 0.52, perdón, metros. ¿Sí? Entonces, hasta aquí era el problema, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a chequear en qué tipo de flujo está. Cuando hablábamos de energía mínima, hablábamos de qué hablábamos. Hablábamos de flujo crítico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que calcular si es que es cierto mismo estamos dentro del flujo crítico. Entonces, para eso nosotros utilizamos lo que es el número de fru. El número de fru, generalmente, bueno, aquí está con crítico, pero el fru, o lo general, bueno, fru normal, lo que quiera, va a ser siempre igual a velocidad, en este caso, sobre valor de G. Eso es todo, esto es total. Eso sí, ese es el número de fru que nosotros utilizamos. Entonces, cuando es, en cambio, cuando es flujo crítico, a esto se transforma en velocidad crítica, y esto en calado crítico. Reemplazamos, y esto nos da igual a 1. Entonces, estamos exactamente, el concepto que decíamos, ¿no es cierto? Tiene energía mínima, un caudal, perdón, digamos, sí, pues un caudal que pasa por ahí, y un flujo, en este caso, corresponde a un flujo crítico, ¿sí? Entonces, no sé si es que, este, es la fórmula, más o menos la forma de poder calcular, en este caso, lo que son las de energía específica mínima necesaria. La mínima, la mínima está relacionada a lo que es al calado crítico, lo que es al caudal crítico, lo que es a la velocidad crítica, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Entonces, vamos a continuar. Ahora nosotros, señores, tenemos también, igual, de la misma manera acá, en la, en la, si bien es cierto, podemos hacer muchos ejercicios de energía mínima, que ya sabemos la fórmula, y eso vamos a utilizar en otros ejercicios más, de otros problemas que nos aparecen en la vida de la ingeniería, pero, necesitamos, en este caso, ver, en este caso, ver, o calcular los calados críticos de las diferentes estructuras que se dan en la ingeniería. Entonces, de igual manera, como ustedes pudieron anteriormente ver, inicialmente el curso, también acá se utiliza lo que se llama el factor de sección para el cálculo del flujo crítico, ¿sí? Y existen abacos, exactamente, miren, este es abaco, este también es temente show, y este abaco me lo saqué, por ejemplo, de Rodríguez. Ahí está, colores, bonito, entonces, este abaco, eso está también en sus, en los apuntes, por si acaso, no es decir, yo nada tengo que, pues, de pronto decir, ¿saben qué? Les mando el abaco tal, no, todo está ahí en los apuntes. Entonces, con tanto, usted no tiene nada que estar buscando, sino que está listo dentro de lo que son los apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí, este, bueno, dentro de la ecuación de continuidad, pues, al final, la ecuación de todos, reemplazando todos los valores, llega a obtener este valor de acá, ¿sí? El caudal al cuadrado sobre 2 g al cuadrado, todo esto es igual a y sobre 2, es decir, todas estas expresiones es basadas en función de todo este reemplazo de fórmulas que se da. Y al final, nos está indicando que valor de z, sí, aquí, ¿no es cierto? Esto, todo esto, todo esto le hace que sea igual a z. ¿Por qué? Porque aquí exactamente, miren ustedes, aquí tenemos en el abaco que sea z para que tenga toda esta parte de acá, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que nosotros diseñamos es, este sería el factor de sección, en conclusión, ese de acá, ¿sí? Que sería este de aquí, ¿sí? Entonces, este valor, lo que interesa aquí es así como hicimos la fórmula inicial, cuando multiplicamos por v a la 8 tercios, acá también se hace algunas interpretaciones y al final llegamos a este valor. Entonces, ¿cómo se llega a este valor? Prácticamente, para llegar a esto, se lo hacen todas estas transformaciones. Aquí dice, por ejemplo, y después al final decimos que a los dos miembros lo multiplicamos, o dividimos para veces los dos cinco, y al final lo obtenemos de este valor que está aquí, ¿sí? Los cinco, raíz de g, raíz de g. Esto va de z. Entonces, esto se llama el factor de sección que nosotros utilizamos para diseño de canales con flujo crítico, exactamente. Entonces, aquí, para sección trapezoidal, tenemos esta fórmula de acá. Es decir, esta es la que utilizamos nosotros, que está aquí. Y para sección circular, utilizamos esta fórmula. La única diferencia es que aquí está B como base del canal, y aquí está phi como diámetro de la tubería. Entonces, aquí está clarito. Este abaco, de igual manera, es utilizado para qué? Para conductos circulares, para conductos rectangulares, esta línea toma, digamos, lila, ¿no? Y para canales trapezoidales, ¿sí? Entonces, podemos ingresar por la parte de acá arriba, y trabajar y obtener el valor de, aquí está, de Y sobre B, o Y sobre D sub cero. En caso que fuera, en este caso, para secciones circulares, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera, si bien es cierto, hay fórmulas muy grandes, pero este abaco nos ayuda a solucionar rapidísimo el problema de diseño de canales, en este caso, cálculo del flujo crítico. ¿Alguna pregunta aquí? La forma de ingresar acá es lo mismo, ¿no? O sea, reemplazamos, aquí por ejemplo, el caudal, que es un valor que se da, en la base del canal, y la gravedad que ya conocemos. Entonces, con esto, nosotros tenemos un valor, vamos acá, si es que es un canal trapezoidal, vamos acá, y vemos dónde cruza, y luego vamos acá y sacamos de sobre B. ¿Sí? Es lo que sacamos. Entonces, con eso, nosotros, tranquilamente, estamos, en este caso, calculando. Para lo que es sección circular, si ven acá, ingresamos aquí en esta fórmula, caudal, el diámetro de la alcantarilla, o en este caso, del conducto, raíz de G, tenemos un valor, buscamos que esté por aquí, entonces voy acá, y llego a donde es circular, y voy para acá. Si está por acá, llego a circular, voy para acá. Si es que es rectangular, voy para acá, y llego acá. Voy para acá, llego acá, voy para acá, llego acá. Y en caso de ser trapezoidal, pues cualquier de estas líneas que se van cruzando. Entonces, es una forma rápida de calcular, y la que se utiliza normalmente en la ingeniería hidráulica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene algún comentario, por favor? No, profesor. Ya, vamos a ver, pues vamos a continuar, ya. Ya, aquí tenemos, aquí tenemos una solución de un problema exactamente utilizando los abacos, ¿sí? Aquí tenemos justamente todo lo que estaba explicando. Entonces, aquí ya vamos a solucionar, dice que un canal transversal tiene un ancho de 2.5 y un talú de 1.5, ¿no es cierto? Dice que debe conducir 20 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Dice, calcular el tirante crítico, que está acá, la energía específica mínima y la pendiente crítica para un factor de rugosidad de N0.15. En este caso es un hormigón bastante liso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que les había dicho anteriormente, pues utilizamos la ecuación, en este caso, de cuál es.